Se viene tiempo de primeras comuniones en Corrientes y los amigos de Crocantes se preparan de esta manera. Hemos empezado este año con nuevos modelos en el tema de comunión. Crocante ha diseñado todo lo que se podrán ver por medio de esta pantalla. Son diseños originales de la empresa. Este año hemos diseñado centros, souvenirs, estampitas, tarjetitas, todos los nuevos diseños de temporada. Uno se pregunta, ¿hay algún kit básico? Sí, hay un kit básico que consta de las estampitas, la invitación y los souvenirs. O set con canastitas y souvenirs, que está al alcance de todo cliente. Si uno quiere llevar algo completo, ¿qué le agregarías? Sí, algo completo le agregaríamos la ambientación, las invitaciones, las bolsitas como para repartir las tarjetitas a las nenas, los barancitos, unos libros como para el drenario, todo completo. Nada te puede faltar para la comunión. Si uno quiere llevar cotillón, por ejemplo, ¿qué se lleva? Mira, la gente, el evento de comunión acostumbran a festejar como si fuese un cumpleaños. Desde la piñata hasta las sorpresitas, en fin, llevan todo. Es decir, ellos, es un evento muy especial que también lo disfrutan de la misma manera que un cumpleaños. Todo en amarillo y blanco, es la tradición. Es la tradición, pero la gente se está animando cada vez más y mezcla los colores violeta, verde. Es decir, las generaciones van cambiando y me parece muy lindo que uno trate de innovar ideas. Si alguien quiere algo así más espectacular, seguramente los fuegos artificiales que ustedes ofrecen es increíble. Es así, los fuegos artificiales que dan siempre un toque especial para el evento, o cuando se presenta la de la ceremonia, que se le hace caminos de volcanes que quedan muy lindos, en oro y plata, que dan un toque especial al evento. ¿Algo más que quieras agregar, Mónica, a manera de cierre? Y a manera de cierre también, que en el próximo programa vamos a estar mostrando el salón ubicado al aire libre, Roxana, que le daremos las características en el próximo programa. Como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.